Buenas tardes amigos, les habla su amigo señor Cactasia con un nuevo video y en este video voy a realizar la poda de una opuntia microdeisi o como vulgarmente se le conoce como alas de ángel, esta opuntia microdeisi ya lleva un buen tiempo conmigo, ya lleva más de dos años y esta opuntia microdeisi no es normal, no es como las otras, como las comunes que son más grandes, esta es como una variedad como pequeña y he visto que en algunas pencas se empiezan a notar arrugadas y también que le están saliendo nuevas pencas y hay que eliminar esas pencas que se ven un poco mal, un poco arrugadas y hay que darle beneficio a las nuevas pencas que son estas, incluso se puede notar la diferencia entre las viejas y las nuevas, las nuevas están más coloridas y las viejas no están tan tan bien, no están tan bien de salud, se notan arrugadas, así que vamos a hacer una pequeña poda, esto es para beneficio de la planta, por ejemplo aquí si se nota, estas pencas ya se notan muy arrugadas, así que hay que eliminar estas, es importante si tenemos esta variedad de opuntias que es la opuntia microdeisi, aquí, ir quitando, esquejes o hijos que sean viejos, ojo estas opuntias las puedo volver a sembrar, estas opuntias las puedo volver a sembrar y de ahí puede volver a salir una nueva planta como, como en este caso que en un video, saque una reproducción de esta opuntia microdeisi y como ustedes pueden observar, está muy bien, ya tiene raíces, ya está creciendo muy bien, así que con esas pencas de nuestra opuntia microdeisi que no se lucen podemos sembrarlas y sacar nuevas plantas, es importante checar muy bien nuestra opuntia, porque puede llegar a pudrirse, puede llegar a pudrirse o secarse por falta de agua, así que mucho ojo con las opuntias, podemos ir sacando las pencas que no buscan o no hagan mucha gracia en nuestro cactus, en nuestra opuntia, hay que tener mucho cuidado con esta opuntia, porque tiene unas espinas muy pequeñas y nos puede llegar a dañar, eso es lo que yo estoy haciendo, estoy teniendo mucho cuidado de no enterrarme esas espinas, porque son muy difíciles de quitar, también podemos limpiar nuestra opuntia, porque estoy tratando de sacar esquejes de esta opuntia y estoy viendo que me está saliendo tierra. En unos meses voy a mostrarles como quedó esta opuntia después de la poda, para que ustedes puedan observar que la poda es un beneficio para la planta. y y muy bien amigos creo que ya hemos sacado todos los botes que no son necesarios para esta planta podemos observar cómo ha quedado nuestra opuntia microdeisi después de la poda y acá están los hijos o los esquejes de la opuntia que fueron cortados algunos de estos esquejes los voy a sembrar y unos que se noten muy mal los voy a ir eliminando y en unos meses van a poder tener una bella opuntia microdeisi como en este caso pueden ver y bueno amigos esto ha sido el video de hoy espero que les haya gustado que les sirva para que ustedes también podan su opuntia microdeisi o cualquier opuntia que ustedes tengan también pueden podar la opuntia ficus indica que es se le conoce aquí en mexico como el nopal pueden ir quitando pencas que se noten mal para beneficiar mucho a la apariencia de la planta muy bien amigos denle like a este video si les ha gustado compartan el video pueden darme like en mi página de facebook ahí estoy para contestar cualquier duda cualquier pregunta y yo voy a responderles cualquier duda que ustedes tengan abajo en la caja de comentarios me pueden dejar sus opiniones que les ha parecido el video alguna duda algún problema con su opuntia y yo trataré de responder lo más rápido posible les ha hablado su amigo el señor Cactasia y nos estaremos viendo hasta un próximo video muchas gracias chau